Aquí, pregúntale a él. A mí ya me veis mucho, es Yaneta a los años. Sí. Uy, ¿de cuándo se conocen? ¿Qué? ¿De cuándo se conocen con Yaneta? ¿Qué tal, maestro? Maestro. Bienvenidos. Bienvenidos, tres generaciones. Hola, Max. Axel. Bienvenido todos. Paseos, por favor, por acá, que hay una gravita, cuidado. Paseos, por favor. Bienvenidos a nuestro país. Increíble, bienvenido. Ya, no, bienvenido. Qué hijo. Qué honor tener dos. Por supuesto, se llama España y me olvido cuando te tengo. Qué honor. Claro que sí. Bienvenidos. Además, no eres el único, Axel, que canta, porque también tu hijo es el mayor, estuvo en lo de Luis Miguel. Sí. Que todos lo vimos, Latinoamérica. Todos lo vimos, nos trajimos al Perú. Claro que sí. ¿Y dónde está él? Él está haciendo sus cosas en España y dijimos... Así que toda una generación... Es el momento que venga él, porque él no había venido al Perú. Ay, así. Y a Argentina. Antes de ayer estuvimos en el Luna Par de Argentina. Nunca había más gente. La gente gritando, Axel. ¡Guau! Por favor, tomen asiento. Están en su casa. Toma asiento, por favor. Este es América Hoy, un programa que los quiere, que disfruta, por supuesto, la música de calidad. No puedo estar yo de pie estando las damas. Janet. No te preocupes. ¿Quieres que se sienten? Sí, sí. Siéntate, por favor, Janet. Miren ustedes la caballerosidad. Miren ustedes la caballerosidad. Nos dice don Jango que él no puede estar sentado mientras las damas sigan de pie. Guau, esas cosas hoy en día ya no se ven. Jango, qué honor, qué honor. He crecido escuchándote, sigo escuchándote. Me encanta. ¿Cómo te sientes ahora de estar con tu hijo y con tu nieto compartiendo escenario? Horrorosamente mal. ¿Por qué? No, es un decir. Claro, claro. El tener a mi hijo a mi lado y a mi nieto es como una inyección de adrenalina. De saber que ellos son parte de ti. Qué bendición. Están cantando, como lo saben hacer, muy bien, por cierto, los dos, además. Casi mejor que tú, no, pero hay... Una voz maravillosa. Eso no lo van a lograr nunca. Nunca. Jango es Jango. Es un talento. Marcos y tú, tus dos hijos, entonces. Mis dos hijos, sí. También. Aquí, pregúntale a él. La edad artística. A mí ya me veis mucho, ¿eh, Janet, a los años? Sí. Uy, ¿de cuándo se conocen? ¿Qué? ¿De cuándo se conocen, Coñanet? No sé. A de 100. Cuéntame un poquito. No, son 30 años que vengo al Perú. He tenido todos los programas, en todos los programas. Claro. Con gran... Pregúntale a mi hijo, ya que está aquí. Cuéntame, por favor, ¿cuántos años tienes? 14. ¿Y desde qué edad decidiste que te ibas a dedicar a esto, que tu abuelo y tu padre han tenido toda una carrera artística, toda una vida? Pues, no sé. Un día mi padre me dijo, ¿quieres venir a cantar? Y yo dije, no. Deje que sí. Así no pasa. Así no pasa. Me pasa que mi hijo, él quiere ser más... Hablé con esto. Actor. Que hay que cantar, pues se canta. Era eso. Claro, ¿quieres cantar? Dijo, sí. Y lo que tú quieres también es ser actor. Sí, hay que ser más actor. Pero estuviste en la serie de Luis Miguel, ¿no? No quiere ser, él es actor. Estuvo nueve capítulos en la serie de Luis Miguel. Por supuesto, yo me acuerdo, porque pegadísima en Netflix, viendo la serie de Luis Miguel, donde primero tu hermano, luego sales tú. Y alguna canción de Luis Miguel de pronto que te acuerdas ahorita, un corito, un cachito que nos regales. Con el micrófono, que quieras. Es que yo no canté mucho, cantó mi hermana. A ver, ¿qué canción podría cantar? O la que quieras. Claro, la que tú quieras. Lo que quiero ahora no me queda más que sonreír y ver las olas siempre discutimos y muy poco nos reímos y ya no puedo continuar con este amor. ¡Guau! Lo que se hereda no se gusta. Ahora, mi Django querido. Yo no imito a Luis Miguel. Él te tiene que imitar a ti. Él te tiene que imitar a ti. Ciertamente, hay muchas anécdotas con Luis Miguel, porque él era pequeño, quizás de su edad o más joven. Ya. Y yo ya era mayor, lógicamente. Y estábamos siempre juntos. Porque viene una amistad ya de su papá. Claro, de Luisito Rey. De Luisito Rey, la amistad. De Barcelona estoy hablando, ¿eh? Y después... Luis Miguel, para mucha gente que no sabe, Luis Miguel nace en España, ¿verdad? Claro. Y se va a los nueve años. Pero fíjate que después nos tocó estar en la misma compañía discográfica con el mismo representante, con el mismo empresario. Y todo el día tenían lenes de aquel lado y hacíamos las ruedas de prensa juntos. ¡Qué locura! Y éramos muy amigos, muy amigos. Y mira cómo en la vida que luego tu nieto... Y después su nieto hace Luis Miguel. Y después mis nietos han hecho... ¿Has visto la serie, tú? Para ver a tus nietos. ¿Lo has disfrutado? No le he aguantado toda. Pero sí, he visto bastante. He visto el pedazo que sale él. Claro. Cuéntenos un poquito, por favor, de este espectáculo extraordinario que se traen. Vamos a ver un recorrido por la carrera musical de Django, luego en Palmarco la tuya. Se van a fusionar en un momento los tres de escenario. Eso ha sido una idea mía, porque imagínate tener a un papá como el que tengo y a unos nenes como los que tengo. Digo, esto no existe. Y yo, que también valgo algo. Un lujo. Y luego digo, tres generaciones que no existen en la historia. No existen en la historia. Digo, vamos a juntarnos para poder ir al Perú, a Chile, a Argentina. Bravo. Nos ha ido muy bien en todas partes. Yo sé que aquí, también en el Parque de la Exposición, hoy, esta noche, va a ser la bomba. Hoy. No sé si hay alguna entrada o no, pero yo sé que ha ido muy bien. ¿Dónde está el de venta a las entradas? Ahí me has pillado. A ver si preguntamos a los representantes. El manager está ahí, por ejemplo. ¿Dónde las entradas? Teletiquet. Teletiquet. ¿Quedan todavía entradas? ¿Quedan todavía entradas o ya se agotaron? Hoy. Le dicen que quedan algunas entradas. Y es un súper plan para ir a verlo en familia. Entonces, lo que me preguntaba, obviamente, cada uno hace su parte, ¿no? Ajá. Él no canta al vale la pena ser un bandido. Claro. Ni yo tampoco canto en nostalgia. Claro. Cada uno hace sus temas. Cada uno, pero en un momento nos juntamos. Luego me junto con él a una canción, ¿sabes? Y luego cantamos los tres. Pero, básicamente, es un recorrido cada uno, lo suyo. Y en algún momento nos juntamos. Ahí es cuando... Y qué bendito eres. Ahí cuando se acaba... Qué bendito eres, ¿no, Marcos? Porque nos acabas de decir que, claro, nadie tiene tu experiencia y tu vivencia en este momento de tener a tu padre, un ídolo, un ídolo. A tu padre mayor. De la música y a tu hijo, que se viene con tremendo talento en este momento. Nena, y el papá llegó a trabajar en la Mauta. Por supuesto. ¡Ah, en la Mauta! En la Mauta, ¿sabes lo que era? Claro. Por el deportivo inmerso. Claro. Que se hacían shows. Acá te sentimos nuestro, Yango. Acá te sentimos nuestro porque hemos seguido toda tu carrera musical cuando grabaste con Pimpinela. O con tantas cosas que el programa quedaría chico para enumerar. Pero bienvenido a Perú. Te queremos, te sentimos nuestro. Bienvenido, Marcos. Gracias, por favor. A tu bebé. Axel. Es un regalo de Hirto. Muy bien. Chilipé. Lo pueden sacar si gustan. Ya lo venimos después en el hotel. ¿Qué es? Si gustan lo pueden sacar para ver. Algo muy peruano. Hoy día se presentan, hoy, entradas en Teletique. Tres generaciones, los junios, el gran Jango, Marco y Chico Axel. Sin duda es un super plan. Sí, un recordito peruano nuestro. Chico Axel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Tienes que picarle toda la comida a tu hijo. Sí, ya la conoces. Ese es grande, ¿no? Este es nuestro escudo nacional. El diseñador peruano es Gyrton Sibirich. Pero la talla, la talla es... Te la cambiamos, no te preocupes. Te la cambiamos. Lo que tú quieras. Bueno, nos esperamos esta tarde noche. Nos esperamos el día de hoy. Gracias Llangos, gracias Marco, graciasате. ¡Para que la sucesión! ¡Para que la sucesión! ¡Para que la sucesión!